Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en la región policial del Callao Alipio Ponce. En imágenes vemos a Carlos Lissetti, el representante, pues, nos va a conversar, ese es el vocero que ha llevado a cabo un mega operativo en toda la región Callao, teniendo pues grandes resultados, entre ellos noventa y nueve personas requisitoriadas, gran cantidad de marihuana, de clorhidrato, de cocaína, aproximadamente nueve armas de fuego incautadas, pero para más información, para más detalles, vamos a conversar con el general Lissetti. Muy buenas noches. Buenas noches, como usted la mencionaba, hemos realizado una importante operación aquí en la región policial Callao, logrando detener a noventa y nueve personas y tres retenciones, o sea, de los menores, en flagrancia. También tenemos un requisitoriado, siete bandas desarticuladas, armas de fuego, como ustedes pueden observar, aquí tenemos ocho pistolas y un revólver. También aquí observan una pistola que está con silenciador acondicionado, pueden observar. Esa sería una tecnología un poco más avanzada para... Avanzada para que no se perciba el estruendo que hace al momento del disparo. También tenemos este... celulares incautados, como lo pudimos hacer en el otro extremo, tenemos droga, o tenemos hasta dos mil cuatrocientos dieciocho quetes de pasta básica de cocaína, tenemos trescientos treinta y cinco bolsitas de marihuana. También aquí tenemos celulares que han sido incautados por delito de receptación y que en su modus operandi, esta banda, ¿no? Utilizaban réplicas de armas como para alimentar a sus clientes o a la competencia. Lo que estamos viendo son réplicas de armas que podrían ser incluso un poco idénticas y que se prestan rápidamente a la confusión del ojo de una persona que no conoce. Así es, aquí podemos observar una aparente pistola, bastante aparente como le digo, que cualquier persona que no conoce o conoce poco de armas podría creer que está frente a una real arma de fuego y ceder ante cualquier presión o actitud de los delincuentes. General Isetti, en este caso, este mega operativo, ¿cuánto tiempo ha tardado en conjunto con qué otras entidades han trabajado para poder lograr todos estos objetivos que sin duda son muy buenos para la región Callao y sobre todo en el aniversario? Este operativo está en desarrollo, todavía continúa, pero aquí es importante resaltar la participación del cuerpo de serenazgo, como aquí ustedes pueden ver, de Ventanilla, también tenemos de Vega Vista y nosotros, y sobre todo las juntas vecinales de las comisarías de la región policial Callao, las redes de cooperantes también. Y en esta operación ha participado SUCAME, la Superintendencia Nacional de Armas, Municiones y Explosivos de Dios o Civil, que es importante y valiosa acá su participación porque en el Callao hay bastante armas de fuego de manera irregular y el control es necesario. También ha participado la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, la Dirección de la Policía Aérea, con los drones, la Policía Canina, que ha venido con un equipo de canes para poder participar en estos operativos de bloqueo y saturación y también en la zona sur de aquí del Callao. En la zona sur del Callao, justamente tocando este tema muy importante, ¿qué tan complicado se les puede resultar este trabajo tratándose de pistas que aún no se encuentran totalmente fluibles, digamos? Bueno, hay que entender que la seguridad ciudadana es todo. La seguridad ciudadana es cuando uno ve un semáforo malogrado, también es seguridad ciudadana. Si vemos pistas en mal estado, también estamos frente a problemas de seguridad ciudadana. Si vemos que los bares, las cantinas, atienden más allá de su horario establecido, también estamos frente a seguridad ciudadana. De manera que la seguridad ciudadana es todo y la participación requiere de todas las autoridades. Aquí la policía está poniendo todo su esfuerzo, al igual que lo están haciendo las demás autoridades, pero creo que falta mucho por hacer aquí en el Callao para superar la inseguridad ciudadana. General Lissete, ya para finalizar, además de todos estos artículos, armas de fuego, celulares incautados, incluso dinero y droga en grandes cantidades, pues, ¿qué otros elementos se han logrado incautar? También hemos intervenido a seis vehículos y cuatro, seis vehículos mayores y cuatro motocicletas. Las que estamos viendo en imágenes. Así es, estos vehículos fueron hurtados a sus propietarios en su momento y la policía ha logrado ubicar y recuperar estos vehículos. También tenemos otros vehículos mayores que han sido ubicados y al momento de verificar a través de este plan de bloqueo y saturación, se ha determinado que son vehículos solicitados por la autoridad judicial. Y aquí también tenemos un vehículo que no está inscrito o no registra, ¿no? Como ingresado en el país y que estaríamos frente a un delito de contrabando. De contrabando. Digamos, los demás vehículos que se han logrado incautar, no hablamos de este, tienen un dueño, ¿se ha podido identificar de quién se trataría? Claro, son vehículos que están requisitados o solicitados por la autoridad judicial por deudas. O sea, hay un ente que lo solicita por una suma de dinero que están debiendo. Además, se han logrado desarticular algunas bandas. Sí, tenemos siete bandas desarticuladas. Son bandas que se dedican al delito contra el patrimonio, también al delito contra la salud pública, tráfico y lícito de drogas. Y también hay una banda importante que se ha desarticulado, como es la banda de los guanuqueños. Aquí, ustedes pueden ver que se ha decomisado 12 kilos de pasta básica de cocaína y un kilo de clorhidrato de cocaína. General Lissetti, ¿qué próximos, qué próximos eventos similares tiene pensado hacer la Policía Nacional? En este caso, pues, la Policía Regional del Cayo. Bueno, las operaciones policiales de prevención, de seguridad e investigación son permanentes en la policía. Y vamos a continuar con este tipo de operativos de manera permanente. Contamos con el apoyo de otras unidades especializadas y también lo que quiero resaltar, el apoyo de todas las juntas vecinales, redes cooperantes y también del cuerpo de serenazgo, que es su apoyo bastante importante en estas operaciones. Realmente muy importante y felicitamos el trabajo. Un dato que tengo, pues, el día de hoy, por lo menos para nuestras cámaras, se han registrado tres balaceras en todo, en lo que sería Bellavista y La Perla y Callao. Pues, sin duda, este tipo de operativos ayudan a disminuir las cifras, pues, que se tiene de fallecidos, de heridos y de balaceras. Bien, muchas gracias, generales.